¿Quién es Damiancito Chapela? Con eficiencia, con rapidez y con claridad, ¿cómo uno puede acceder a los 11 pasos de la magia cuando conoce a un personaje brutalmente movilizador como es José Luis París? Lo que debe haber causado conmoción en su propia vida. Está justo en pareja con una, para mí también, cantante, artista extraordinaria que es Julieta Barreiro, que es quien nos está ahora filmando divinamente bien. Uy, que la rompe ella con su belleza, pongan Julieta Barreiro con Y, barbe larga, Y en YouTube y van a ver a la maravilla a la Julieta Barreiro en pleno despliegue de talento. Pero ahora la estrella es Damián, entonces yo me gusta presentar un minuto con mucha gratitud, revalorización permanente, que es otra frase hermosa de José Luis. Y yo la siento desde el alma, no hay que actuar mi gratitud y mi valorización por estos seres que te embellecen tu propia vida y te ayudan a mejorar tus características, desprogramar tus quilombos y apuntar a que la magia es mi merecimiento aquí y ahora. Y juro que no sé, sé un poco pero no sé del todo qué es lo que Damián nos viene a comentar y presentar en este momento a mente que yo lo quiero explotar, licuar, para que me diga, querido, háblame de los 11 pasos de la magia, de estas maravillas en la vida diaria, en el arte, en la creación, en la familia, en la salud, en la abundancia y sorprenderme con no sé qué quilombete me querés contar. Gracias Damián. En primer lugar, en serio, muchísimas gracias por la oportunidad, es un privilegio estar aquí y te lo agradezco en serio. Lo que yo vengo a traerte tiene que ver mucho con el nombre de tu programa, porque es la noticia mejor que te pueden traer en tu vida y a cada uno de los oyentes. A su vez, para llegar a eso, es muy importante comprender que también tengo algo que es tan grande como la mejor noticia que puedan escuchar en la vida. Es la advertencia mejor que se le puede hacer a cada humano en este momento de la humanidad. Yo para eso, les pido que entiendan, alguna vez lo hablamos en algún viaje hacia la Sutil, a Tierras Mágicas, donde está José Luis París. El lugar hermoso con José Luis, con Marcela, con esos hijos hermosos, Tommy y el Lucio, que es Luz Yo, porque es Luz con Z y la Y, Lucio. Te comentaba que, y vos mismo me decías, que si bien es verdad que en este momento de la humanidad tenemos información que antes no teníamos disponible por todos lados, con la maravilla de internet, con maravillas como tu programa, que dan a conocer todos estos temas, y hay gente que, bueno, ahora accede, por ejemplo, o sea, a esas dietas que ustedes también enseñan, que son geniales, son realmente funcionan, y vos ves que, o sea, antes tu salud por ahí no estaba tan bien y mejora mucho, te permiten, no sé, estar en el estado físico que querés estar. Vemos, en todos los casos, que la humanidad, lamentablemente, está yendo cada vez más hacia lo que es un empeoramiento progresivo y en un tiempo cada vez que parece, no sé, que se aceleró. Exactamente. Todo se está precipitando, el plasma brutalmente rápido. La gente te dice, mira, la verdad que me mejoró mucho mi salud, estoy con esas dietas que son maravillosas, me funciona bárbaro, pero me sucede también que ese problema no resuelto, no sé, con mi marido sigue tan irresuelto como antes, pero a veces hasta mucho peor que antes, y se puede ver también en lo general, en la humanidad. Todas las cantidades de terribles cuestiones que están sucediendo, basta abrir un diario que lo ves día a día. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser esta cuestión que está sucediendo a la vez que están surgiendo tantas informaciones que antes no había? Y ahí va lo que te decía de lo que es la mejor advertencia de tu vida. Por favor, a ver. Yo les propongo hacer un ejercicio, es muy cortito. Por favor, por favor. Uno o dos minutos, sé que les gustan mucho los ejercicios y vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a proponer que cierren los ojos, se está manejando, no cierren los ojos. Estación en el costado. Hacemos ahora, ni a las cosas. ¿Te imaginas? A mí, yo escuché en la radio, a mí me dijeron que cierren los ojos. Claro, por eso. Señor del seguro del auto. ¿Viste? No, no nos van a echar la culpa a nosotros después. ¿Sabes cómo lo disfruto? ¿Lo podemos hacer ahora? Sí, dame. ¿Es distante? Amores, ustedes en su casa. El que puede, tranquilazo, disfrute este momento con los once pasos de la magia, el Damiancito Chapela y una advertencia o un ejercicio que yo no sé cuál es, pero que seguramente va a ser muy elevado. Sí. Imaginemos, ¿no? Que llegan naves madre a cada lugar importante, a cada ciudad importante del planeta, como vieron en la película, por ejemplo. La llegada. También depende de ahí, ¿no? Sí, todas las películas, ahora llega la nave. Llega la nave madre ahí, bueno. Y aparece la madre de las naves, una madre ahí extraterrestre, porque viste que los extraterrestres nunca ves a una mujer, no se sabe por qué, siempre se ven figuras de, en los dibujitos de hombres extraterrestres. Pero imagínate que está la madre de los extraterrestres que sale ahí y dice, humanos, tenemos un mensaje hiperimportante. Saben que si venimos hasta acá y tenemos la tecnología como para haber llegado hasta aquí y venir a hacerles esta advertencia, es porque es una cuestión realmente fundamental para la vida de cada uno de ustedes. Esto es una cuestión imaginaria, no sucedió ni va a suceder. Pero, a ver, transponemos ahora esto a la vida cotidiana. Si vos te pasó esto, suponete que esto pasa hoy mismo. Y ahora que pasaron unas horas de eso, ya te olvidaste de que te dijeron eso, que te vinieron a hacer esa advertencia, que es una advertencia que te dijeron que es la más importante que pueden hacerte en tu vida. Vos dirías, no podemos ser tan brutos de habernos olvidado, no puede ser. O que creamos que ya la tenemos clara y por ahí no la tenemos clara. Bueno, ahora hagamos un viajecito en el tiempo, siguiendo el ejercicio, e imaginemos que culturas que son las más espléndidas de la humanidad nos dijeron que en este tiempo tenemos que atender a algo de lo cual ellas nos advirtieron que es fundamental para la vida de cada uno tener totalmente claro en qué consisten y qué hacer con eso. E imaginate que son culturas tan espléndidas que logran cuestiones como lo que es pirámides, que todavía con toda la tecnología que tenemos no se logran reproducir, que logran precisiones tales como que tienen el calendario más exacto de la humanidad, que logran cuestiones tales como que la NASA misma diga, mirá, cuando todavía aún no se conocía ni siquiera el telescopio, los mayas, por decirte una de esas culturas, lograron ubicar los movimientos de Venus que no se tenía ni idea que existía siquiera, y te digan los mismos de la NASA, mirá, pero había un pequeñito error de cálculo en lo que es algo que ni siquiera se podía conseguir como puede ser que sin telescopios hayan logrado ubicar. Pero ese errorcito de cálculo fue de la NASA, no de las culturas mayas. Aún con toda la tecnología que tiene la NASA, en este momento no pudieron llegar a ubicar eso. Ahora, yo digo, si esas culturas, que muchas de ellas, dentro de las cuales las mayas, y ya van comprendiendo a qué me refiero como advertencia, cuál es esa advertencia, pero también culturas que no se conocieron con la maya en otros momentos de la humanidad, como puede ser mucho antes, culturas de la India, culturas cercanas, sí, lo mismo también culturas como los Hopi, o, bueno, un personaje para la humanidad tan importante como Nostradamus, nos digan, miren que hay una cuestión muy importante que atender que tiene que ver con el 2012, 21 de diciembre del 2012, y de lo que sucede desde ahí en adelante. Solo no entiendo por qué tengo que quedarme con los ojos cerrados mientras estoy viendo el ejercicio. Ahora abrí los ojos. Oye, oye, yo te quiero disfrutar, tu gesticulación, me mantiene con los ojos cerrados como si fuera a levitar, pedazo de bolas. Es que, esa es la idea, la idea es levitar, porque vos pensás esto. Me disfruté mucho, me visualicé además sucediendo las pirámides, los cuartos, las líneas de Nazca, viajaste en el tiempo, fuiste, entraste en la nave madre, viste a la madre extraterrestre. No, y a los restos, al menos de mayas, de lo que uno al menos con la bendición de este cuerpo viajando pudo conocer, y los misterios que ni siquiera llegamos a absorber, pero que sabemos que están, que existen. Claro, pero vos entendés que es exactamente como decir, llegaron esos extraterrestres, más bien que nunca llegaron y van a llegar, es una cuestión imaginaria, pero entendés que si te vinieron a hacer esa advertencia, vos tendrías la soberbia de olvidarte que te advirtieron. Es increíble que la humanidad a esta altura, a pocos años del 2012, si vos le preguntás, ahora hacemos que abrimos las llamadas y que llame la gente, aún gente interesada en estos temas, te van a decir de 20 personas, 20 cuestiones diferentes de en qué consiste la advertencia, claro, y qué hacer, qué es lo más importante, qué hacer para aprovechar lo que ahí nos advirtieron. ¿Qué hacer? Para que no se abrían. ¿Qué nos advirtieron? Claro, ahí está la pregunta. Enseñame, querido. Bueno. Ya que me hiciste cerrar los ojos con tanta expectativa, resolveme el asunto. Entonces, es importante comprender que afortunadamente contamos con alguien que vos ya nombraste antes, un investigador argentino, José Luis Parise, que se dedicó durante más de 35 años y más de 150 viajes por el mundo a investigar con profundidad, o sea, muy, muy, muy profundamente, pero asegurándose realmente de llegar a donde tenía que llegar en las investigaciones, a qué es lo que nos advirtieron esas culturas, todas las culturas iniciáticas las estudió y se encargó de esa investigación plasmarla en lo que, bueno, como decías antes, son los 11 pasos del método de la magia. Pero, ¿qué pasa? Que dentro de eso él también se encargó específicamente de ir a estudiar esas culturas sobre la advertencia que nos hicieron de lo que es el 2012 y qué hacer para aprovechar eso que ahí nos vinieron a advertir. Entonces, entender perfectamente qué nos advirtieron y cómo hacer para aprovechar esa información que nos dieron. Hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora. Yo, afortunadamente, desde hace unos 20 años lo conozco a José Luis, recorriendo con él los 11 pasos del método de la magia, y dentro de esas maravillas que me logran, que me permiten lograr en mi vida cuestiones que son realmente de pura magia, una de las cuestiones es que desde hace más de 12 años vengo viajando con él en muchos lugares del mundo, llevando esta enseñanza a diferentes lugares del mundo. Pero dentro de esos viajes, participé mucho también en los viajes de investigación que él hizo. Mucha gente no sabe, pero José Luis, porque tiene realmente una humildad que es... Ah, de los grandes. Sí, realmente. Él tiene premios internacionales muy, muy prestigiosos por la investigación que hizo, ya hasta a lo que es a nivel académico, digamos, a la gente que más le causa dificultad de entender que se puede llegar a profundizaciones como la que hizo de estos temas, le dieron premios internacionales. Pero no solo los mayas, estaban en la historia oculta del Cristo, mucho más, pero vos ahora te estás refiriendo a las profecías mayas. Yo me estoy refiriendo más a lo que es las profecías que no son solo mayas, son profecías que vienen de muchas culturas. Y que profecías no indican apocalipsis, no indican armagedonas, tampoco pueden estar hechas para no ser cumplidas, advertencias claras. Son advertencias que nos permiten entender que si las aprovechamos, tenemos la posibilidad de algo enorme. Magia, magia. Una magia enorme. Pero yo agarré y me encargué en todos esos años de camarita en mano, camarita en mano, filmar mucho de eso y mucho de lo que son las partes de las investigaciones, dentro de las cuales el premio mayor que le dieron a José Luis es que esas culturas que se encargaron de ser un reservorio de esa información, le dieron claves que él se encargó primero de develarlas y al ver que él las había develado, le abrieron las puertas a darle información totalmente oculta para la humanidad que en cada una de esas culturas le permitieron no solamente ser, digamos, un guardián también de esa sabiduría, sino un difusor de esa sabiduría y le permitieron hasta filmarlo. Y dentro de eso, como él no podía hacer todo, yo iba ahí con mi camarita en mano y me encargué de recopilar toda esa información. Todo eso durante años, en lugares sagrados, en ceremonias sagradas, y tierraqueros, en la tierra de los queros, conviviendo con ellos durante 10 días, en los lugares más sagrados, con 7, 6,500 metros de altura, con lo que son los 7 altomisarios, o sea, los sacerdotes más grandes. Nadie llega a ellos de lo aparentemente conocido. Que ellos nunca habían llegado a juntarse así para hacer ceremonias tan sagradas como las que hicieron, que permitieron abrir cuestiones que no estaban abiertas hasta ese momento. Estaban vedadas. La cultura Hopi, por decirte, fuimos a... ¿Dónde se desarrollaron? ¿En qué parte del desierto estadounidense? ¿Por dónde es? En parte, ahí está, en la parte de California. Bravo, exacto, sí. De Arizona. De Arizona, sí. Porque además los Hopis... Bueno, después me explica las maravillas, más no me vuelve loco, porque sé tan poquito de ese tema, y el día que empecé a leerlo de José Luis, y se hablaba de los auténticos dueños de la Tierra en esos instantes en la América del Norte, me zambullé en enseñanzas y leía lo que José Luis explicaba eso, tanta la claridad de la aplicación de algo simple que nos estábamos perdiendo. Ahora ellos tampoco quisieron que llegara a nosotros el conocimiento, estaban esperando que fueran los... Es que tenían que asegurarse, ellos son guardianes, a veces ni siquiera entienden qué es lo que guardan. Es increíble, pero es así. Ellos necesitaban encontrarse con quien, ellos lo llamaban Pagana, el hombre blanco, que, dicen, no es igual a los anteriores porque cumple su palabra. Bueno, dentro de esas profecías uno era eso. Uno que cumpliese su palabra. Otras decían el Pachacútec. Otras decían, contactarse con aquel que pueda, traer la muestra de que está aplicando eso mismo que esas culturas reservaron. Que no es un deslumbramiento solo místico de llegar a acceder a un conocimiento que luego no es aplicado en su vida. Me parece tan coherente y tan bello, eso hablo con Julieta que está filmando esta nota hermosa, que haya una claridad y una coherencia en el contenido y en la aplicación de la vida, que es a lo que uno nunca llegó fácilmente. Yo me aprendía de memoria todos los grandes textos de Saibaba, del Dalai Lama, de Ama, de la Madre Teresa, y tu propia vida hacia agua todavía. Y creo que era una gran vergüenza. Es decir, ¿cómo puedo memorizar enseñanzas sagradas y permitir que mi ego reactivo se llene de enojo o de menosprecio por lo que yo consideraba de un bajo nivel espiritual por no haber accedido a todo eso? Con lo que uno vuelve a fojacero. Y en ustedes vieron claridad y coherencia. Sí, y vieron lo que más hay que mirar a quien quieras confiarle que te enseñe sobre esto. Mírale la vida. Vieron una impecabilidad en la vida tan grande y una aplicación constante de eso mismo que él enseña, que a su vez coincide con lo que ellos venían guardando, que entonces le abrieron la puerta también para confirmaciones de cuestiones que estaban reservadas para este momento. Pero además, eso estaba también en grafos, estaba en, como por ejemplo, la roca Hopi, que es una roca que es la que fuimos a visitar hace muy poquito y que nos permitieron estar ahí a solas con la roca, que es la roca más sagrada de la cultura de ellas, que llaman la roca de las profecías, que explica exactamente qué es lo que sucede en este tiempo, qué es lo que hay que hacer y cómo aprovechar este cambio. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué aprovechamos? Bueno, exactamente. Bueno, mira, yo lo que me encargué de hacer entonces es tomarme muy en serio esa advertencia y reuní un equipo acá de genios del alma, como se dice, de los mejores documentalistas del país, gente que trabajaba en Cuatro Cabezas, para que te des una idea, y lo que hicimos es un documental mostrando todo lo que es, en qué consiste ese cambio y cómo hacer, sobre todo, lo mejor que podemos entender de eso, es cómo aprovecharlo en la vida cotidiana de cada uno para que sea lo que es. No el fin del mundo, sino un cambio de era. ¿Pero qué? Que eso sea un cambio de era para cada uno de nosotros. O sea, que vos, aplicando eso mismo, te encargues de generar un cambio de era en tu vida, que sea un antes y un después en tu vida, que no puede ser lo mismo que vos. O sea, ¿entendés que, como te digo, no puede ser que simplemente estés mejor, un poco más flaco, con una excelente dieta? No, 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 cambio de raíz, brutal. Está bárbaro eso, está muy bien y es parte de lo que se aprende también. Pero tiene que ser algo que realmente, en todo en tu vida, te traiga un antes y un después. Y bueno, eso me encargué de ponerlo en un documental explicado, bien simple, muy divertido, muy lindo, porque aparte, imagínate, hay gente 56 minutos de documental al más alto nivel, o sea, tipo History Channel, en serio te lo digo, no joda, es un documental que es precioso, es lindo de ver, es realmente divertido, y te grafica exactamente qué hay que hacer para entonces, no solamente conocer cuál es esa advertencia que hicieron esas culturas, sino qué hacer para aplicar eso en tu vida. Te conecta con la puerta directa a que vos lo lleves a tu vida. Aleteia y Emuná. Exactamente, aleteia y Emuná, vos te encantas eso, después si querés te cuento una aplicación mía con eleteia y Emuná, que me llevó también, entre otras cuestiones, esto puede vos entender que mi vida, antes de iniciar el camino, era un desastre, en serio, yo era en un momento, digamos, el momento más cercano a encontrarme con este camino, yo era taxista, aquilaba un taxi, acá era la época antes de la gran crisis que hubo, y casi, digamos, que con todo lo que trabajabas, aquilando un taxi, te quedaba como máximo, bueno, no sé, para el panchilacoca, como se diría. Tenía asma, tenía asma pero muy grave, tenía depresión, o sea, emoción acumulada, y no ganaba un peso para nada, y ya, me encantaba viajar por el mundo, me encantaba estudiar un montón de cosas, pero no tenía, no accedía a eso, no tenían dinero. ¿Qué pasa? Que yo cuando me conecté con esta enseñanza, de a poquito, aplicando eso mismo, que esas culturas se encargaron de reservarnos para la humanidad, y que, afortunadamente, José Luis París se encargó de metodizar en los once pasos del método de la magia, que no es algo que inventó él, o sea, él lo que se encargó de hacer es metodizarlo, y hacerlo aplicable, a la que hoy, a lo práctico, a la que hoy, aplicable para nosotros contemporáneos occidentales en este momento de la humanidad. ¿Ok? Entonces, bueno, de a poquito fui generando ese cambio de era que te digo, que es realmente en todo, o sea, desde, mira la pareja que tengo, como se dice acá en Argentina, la ley del embudo, dicen, la más linda con el más forzudo, ¿cómo puede ser que esté con esa mujer? La bella es la mujer preciosa, una música excelente, una musa de inspiración, aparte, bueno, nunca más tuve, más más de 15 años que no veo al médico, tengo negocios en Italia que todavía, yo estuve viviendo 17 años en Italia, y sigo yendo dos o tres meses al año a Italia por el placer de ir, cuando casi empieza mucho el frío, voy allá y disfrutamos de Italia, viajar por Italia. Pero cambió tu vida en abundancia, que es en abundancia de aspectos, en abundancia de dinero. Lo más importante es que yo aprendí de mí lo que nunca antes había aprendido, y eso me lo llevo para siempre, ¿entendés? Porque es un viaje interno al cual te conecta. ¿Y va creciendo cada vez más? Que va siempre creciendo, afortunadamente, y va siempre creciendo en lo que es profundidad y a su vez vuelo. En expansión, bravo. Mira, que bien dijiste eso, profundidad y expansión. Si querés te cuento muy, no sé si tenemos tiempo porque sé que está muy ajustado. Y 45 ya tenemos que ponerlo. te cuento porque sé que te gusta lo de la LTI en una. Por favor. Yo te voy a contar una aplicación que después me llevó a concluir en cuestiones así como lo que es, mira, yo tengo un libro publicado para niños contando todo esto, que me lo publicaron en Italia, en España, me lo hice yo publicar acá en Argentina, va por la tercera edición, y hay música que le hicieron de cada uno de los pasos que hay cuento para niños. Se pasa la música para niños. Sí, sí, es precioso y las canciones son hermosas también. Quiero eso volando para que yo lo pueda escuchar a tus hijas y lo sacas escuchando. ¿Qué es la leteia y qué es la emunancia? Bueno, mira, la verdad que el otro te puso adentro tuyo, que vos te la crees que es verdad, porque es una cuestión que te dijeron como verdad, y en realidad vos tenés que aprender a detectarla, vaciarte de eso y a generar tu propia verdad. Para no confundirlos tanto en una alete y entiéndanlo así, una verdad que el otro te puso adentro y una verdad que es la que vos vas a tener que generar como verdad. Fuera el chip, fuera la mate. Pero para eso, vaciarte de esa verdad que te pusieron. A mí, en una de las primeras reuniones en supervisión que José Luis da, unas reuniones por internet maravillosas, bueno, antes las daba directamente en un consultorio, bueno, yo en los primeros tiempos no tenía ni el dinero, o sea, no cuesta, no es caro, pero yo no tenía ni el dinero. imagínate que, bueno, voy a las primeras supervisiones que te enseñan a generar cada cosa que quieras generar en tu vida y sobre todo para hacer ese viaje interno en el cual aprender de vos gracias a resultados que vas a tener que concretar en tu vida, como los que te decía antes. ¿Y qué pasa? Que yo voy ahí y enseguida consigo un trabajo, estaba de taxista, y consigo un trabajo mucho mejor. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que enseguida me apareció la famosa esfinge, ¿sabes qué? ¿Qué es una interferencia? Un problema que te aparece que en realidad no es un problema, es una prueba que es un maestro disfrazado de problema que te tiene que enseñar algo que si no lo aprendiste no vas a pasar hacia lo mejor eso que podés ir a en tu vida. Entonces, como enseña el método del paso uno al paso dos, vos nombras el resultado que querés, tenés que escucharte lo que decís. Lo mismo sucede con, bueno, si se presenta el problema y ya se te está densificando y esa esfinge te está frenando, nombrá el problema y escuchate lo que decís. Entonces, bueno, yo voy a esa reunión y le digo a José Luis, mire José Luis, la verdad que es increíble, logré tener este trabajo que tengo ahora que es mucho mejor que lo del taxi, estaba ganando muy bien dinero, estoy juntando para ir para Italia, en ese momento ya estaba juntando para ir para Italia, pero siempre pasa lo mismo, dice, bueno, nombre el problema, porque le digo, me surgió un problema y estoy frenando, ahí estoy, ahí casi, que me ganó, el problema. Me dice, nombre el problema y escuchamos y bueno, va a surgir ahí, como decíamos, la emunala, no, la leteia y la emunala, vamos a poder ubicar en esos tiempos, no sé, no los he explicado en esos términos, pero bueno, es lo mismo, o sea, va a surgir esa verdad que el otro te puso adentro y vas a entonces poder vaciarte de eso y poner tu propia verdad. El vaciamiento del ego, el vaciamiento de la personalidad que la chips es en el hipotálamo colocada por el mundo. Exacto. Sáquesela y tenga una vida en serio. Exacto. Entonces me dice, a ver, dígame, nombre el problema. Le digo, y mire, yo, me pasa siempre lo mismo, tengo problemas para tener dinero y entonces, me dice, basta, ya está, listo, no hable más, ya está, ya surgió la verdad esa que el otro le puso a usted. Escúchese en lo que dice. Tengo problemas. Tengo problemas para tener dinero. Le digo, no sé, José Luis, la verdad que no es que escucho, no es fácil, por eso se hace esas reuniones por internet para, te ayuda particularmente en cada caso y en cada caso que se ve le ayuda a todos los que lo están presenciando. En ese momento yo no tenía la escucha desarrollada, del paso 12, esa escucha atenta que te permite penetrar lo que te parece que es la cuestión y le digo, la verdad que no lo logro. Escucha, me dice, bueno, a ver, lo voy a orientar un poco. Tengo problemas para tener dinero. Me dice, qué tipo raro que es usted, Damián, yo para tener dinero tengo una escuela que enseño lo que yo amo enseñar y me dedique a... Genero situaciones para tener dinero. Usted dice, tengo problemas para tener dinero. El problema no permite nunca tener un dinero. A ver, tengo problemas para tener dinero hay que entender que ahí hay un desvío, eso es como en la Biblia se dice, un diablo, en la división en lo que hablo, entre lo que digo, en lo que hablo hay una división, eso es lo que se llama, ah, bueno, el diablo, ¿no? Es interesante, diablo, una división en lo que hablo, lo que pienso, lo que digo, lo que hablo. Simplemente estaba mal dicho, como se dice en Italia, maledetto. Es una cuestión maldicha y si lo querés bendecirlo tenés que decir bien. Benedetto es decirlo bien. Pero, ¿qué pasa? Que no es una cuestión de cambiar la frasecita nada más, no es una cuestión de afirmaciones, sino que es un viaje interno que te habilita eso, como lo que es, lo que yo tuve que hacer. Me dijo, permita que le vengan imágenes de desde dónde viene que por algo usted crea que tiene que tener problemas para tener dinero. Entiendes que era una cuestión como decir, yo tengo un kiosco para tener dinero, yo tengo un taxi para tener dinero, yo tengo problemas para tener dinero. Y dice, ¿qué tipo raro? Usted tiene problemas. Me decía en modo ruso, en la vida, tengo maravillas para generar dinero, tengo talento para generar dinero. Tengo problemas para tener dinero, me parecía como decir normal, pero ahí había un diablo, como decimos antes. Entonces me dice, permita que le vengan, que me diga, me dice, que le vengan imágenes, imágenes en su mente, que lo conecten con el lugar desde el cual eso se generó, esa verdad del otro en usted se generó. Y es una cuestión, bueno, él lo explica a través de los tres registros, están, no la quiero complicar ahora, pero entiendan que en cada uno tenemos anudados lo simbólico, lo imaginario y lo real que están ahí en nuestras cabecitas y basta que con la palabra, en lo simbólico, destapes una de esas cuerditas y las otras dos están anudadas a esa van a venir a la luz. Compañen. Entonces, me dice, vaya a lo imaginario, vaya a las imágenes que le vengan en la mente que le permitan que surja eso no resuelto en usted. De a poquito, al exigirme, preguntarme esa, esa cuestión de desde dónde puede venir que yo inconscientemente quiera tener problemas para tener dinero, pero me empezaron a venir imágenes de cuando era chico que tenía un problema, o sea, me lastimaba o tenía un problema, me agarraba asma, sea lo que sea que tenía como problema. La calencia emocional, la imposición de tu infancia, los dogmas, los paradigmas. pero para qué, es madrulloso, porque no es una cuestión que es así solamente, es así, mira, cada vez que yo tenía un problema venía mi mamá o mi abuela con la mejor intención, ¿entendés? Que no es cuestión de dar la culpa ahora a mi mamá, a mi abuela si lo encarnaste, se encarnaste en esa familia para aprender lo que tenía que aprender y me regalaban dinero, cada vez que me lastimaba, cada vez que tenía un problema me daban dinero. Entonces, ¿qué pasa? Me quedó anudado que eso que decíamos antes, simbólico, imaginario y real, en una ley que si vos querés tener dinero tenés que tener problemas. Entendés que eso es totalmente inconsciente, no es una cuestión que vos sos consciente, yo era niño en ese momento y automáticamente te queda anudado que para tener dinero tenés que tener problemas, entendés que es una cuestión de causa y efecto que si vos no la haces consciente, esa verdad que está en ti no funciona en la vida cotidiana, porque imagínate que yo iba entonces inconscientemente cada vez que quería ganar dinero, cuanto más yo quería ganar dinero, más inconscientemente generaba problemas. Generaba problemas como para tenerlo con lo que nunca tendría el dinero. Claro, que en realidad en la vida cotidiana lo que hacen es pegarte una patada en el traste, no es que te van a dar más dinero si vos vas a un trabajo y te pones a generar problemas, pero inconscientemente cuanto yo más quería... Bueno, al haber entendido esa verdad del otro, ahí bueno, en el método te enseña todos los pasos que te llevan a que entonces, teniendo claro cuál es el enemigo, te vacíes de eso y hasta que después encima lo aproveches a tu favor y es tan eficaz la cuestión que eso digamos te das cuenta que no es una cuestión que te invade un área, te invade todo, es un problema que te invade toda tu vida. Todo por añadidura. Cada cosa que querías tener generabas problemas para tenerlo entonces terminabas no teniendo. Ya tengo, prepárate a más cosas porque por el tiempo se va a dar el programa y quiero mucho más de eso. Pero entonces, para concluir... Suena maravilloso. Concluir. Y concluyame, pero además recomendando esto que me muero de ganar. Bueno, mira, yo te voy a decir en particular, pero cada uno que quiera toda esa historia que te conecta a esa enseñanza que es la enseñanza que te permite cambiar de era y que esas culturas nos legaron para este tiempo, nos dieron los mapas, nos dieron las indicaciones no solo de qué hacer para descubrir qué es lo que hay que hacer sino qué hacer para vos mismo cambiar de era. Eso está en el documental que está en la página de la escuela de José Luis que tuvo la amabilidad de permitirme que lo ponga ahí el documental. Ahora, escuchen ahora bien, focalicemos bien los que queremos ver ese documental que pinta ya por las explicaciones maravillosamente claras de Damián, de la escuela de José Luis como algo muy revolucionario, muy esclarecedor, muy sanador. ¿Cómo accedo a ese documental? Entro a edipo.org www.edipo.org y vas a ver que hay una parte que dice tienda, la tienda de la Edipo. Tiene un montón de grabaciones de esta reunión. ¿Tiene el libro? ¿Libros digitales también? Bueno, ¿sabes que ahora salió el libro de anécdotas de magia iniciática? Nota de la semana que viene con alguien de ese libro. Dale, bueno, viste, ahí vas a ver toda gente con diferentes niveles de recorrido que logramos cambiar de era aplicando estas mismas cuestiones. No hace falta que tengas 20 años de recorrido. Hay algunos de ahí que son, no sé, de diferentes países y con pocos días, meses de recorrido lograron un cambio de era en sus vidas. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Anécdotas de magia iniciática. Eso es dentro de lo que está en esa tienda. Bueno, va a estar en realidad ahora, está en las librerías y tiene una introducción de un muchacho genial que se llama Claudio Mario Domínguez que hizo... Bueno, pero no nos perdamos de vista lo que decías del documental. No, el documental. Decía que ahí mismo van a encontrar también el documental. Van a ver qué se llama Enseñanza Pachacutec. Enseñanza Pachacutec. Ahí lo pueden adquirir. Exactamente. Accesible, perfecto. Es súper accesible. O sea, mira, yo lo pensé mucho si dejaba directamente abierto. No, pero estás como una persona que le está gastando 30 años de su vida filmando con los mejores, haciendo una actividad para la cual hay que pagar un pasaje, no lo va a vender en forma obviamente accesible. pero ¿sabes por qué? Sobre todo. Hay que hacerlo. Porque como lo enseñó Freud, como lo enseñó Freud, las curas que no se cobran, los pacientes no las toman. Imagínate que si una advertencia tan enorme como la que nos hicieron los mayas, ni siquiera la gente tiene idea de qué se trata, si vos se lo pones accesible para todo, piensas, bueno, esto es una cosa, que por lo menos hagan ese mínimo circuito, estamos hablando, ¿sabes cuánto cuesta? 10 dólares, o sea, que son 150 pesos acá en Argentina. Nada, ningún documental, ningún CD, ningún DVD cuesta eso. No, por eso. Y realmente te puede conectar con un cambio de era en tu vida. Pero además, lo que quiero y creo que se entienda, que es lo que yo pediría para mí, quiero generar mi nuevo documental, quiero generar mi nuevo viaje, ahora sé que se van a filmar a Egipto, se van de Barcelona, a Egipto, a filmar a Maravillas, pero ¿por qué no vas a tener en la magia, la abundancia de lugares, tengo problemas para tener dinero, tengo actividades maravillosas que me hacen tener dinero? Vamos a aprender cada uno también a decir lo que tiene que decir para llegar a lo que quiere. Bueno, mi genio, porque ahora ya se me va el programa, viene Luchito Piazza con las trasnoches poperas más maravillosas y me queda un último reportaje, pero media hora gloriosa, más rato glorioso y es poco, cada vez que uno habla de la magia es poco, cada vez que uno habla de los 11 pasos de la aplicación, esta pariseana o parisina en tu propia vida es poco y tenerlo al maravilloso Damiancito Chapela con quien yo he hablado hora y hora y hora en la vida diaria yendo de acá para allá es un tesoro. El documental que se llama Enseñanza Pachacutec Ustedes lo tienen en la página que es www.edipo.org Así la amorosa de Vero Yanti, mi productora ya lo está poniendo en los Facebook y lo vamos a ir disparando Ahí tienen un montón de información sin costo además, también recorran la página porque hay muchas filmaciones y un montón de información sin costo No, no se paga para entrar a la página y adquirir todas esas informaciones Es maravilloso toda la información que hay ahí Bueno, genio, gracias por existir Esto recién empieza y me gustaría quizá la semana que viene algunos de estos autores o uno por fin de semana podemos ir leyendo en una parte de anécdota Exacto, la compartimos Te felicito desde el alma Bueno, gracias a vos en serio la enorme amabilidad y generosidad de brindarnos este espacio Solo me frustra la mínima a ver, disponibilidad temporo-espacial porque es toda paracola y la hermosa de la Julieta Barreiro que otra vez nos venga a cantar que hoy filma que nos venga a cantar belleza de persona Mira qué hermoso todo el baboso acá y los dos están con pareja y novia que veo baboso Bueno, genio, gracias por existir Gracias a vos en serio, gracias a ustedes y a todo el público Dame a Cito Chapela los 11 pasos de la magia la enseñanza Pachacutec www.edipo.org y ahí van a eso y pueden adquirirle y tener cosas que yo hago mismo esta misma noche cuando llego ya acá sé que Eliana lo debe estar haciendo ahora en este momento en Uruguay Vero Shanti mi productora Es increíble que la gente haya creído que iba a haber un fin del mundo en el 2012 demuestra el nivel de ignorancia que se tiene del tema y es no solamente los mayas son muchas las culturas que dieron la indicación de que en el 2012 iba a haber un cambio muy grande y de lo que hablaron esas culturas es de un cambio de era no de que se terminaba el mundo en el 2012 José Luis París es un psicoanalista investigó durante más de 35 años las culturas originarias del planeta hizo más de 200 viajes había una misma lógica culturas que entre sí nunca se conocieron con miles de años de diferencia entre una y la otra empezaban a decir cosas idénticas absolutamente todo lo que la enseñanza revela y anticipa es lo que después sucede en la realidad temas que son muy herméticos no es que lo podés encontrar en cualquier lugar ¿qué es lo que hizo que algunas culturas alcancen grados de evolución tan sobrehumanos que nos parecían divinos? eso lo llevó a comprender cuál es esa enseñanza y llevarlo a que sea práctico para nosotros occidentales contemporáneos en lo que son los 11 pasos del método de la magia es que lo diferente a la gente no le gusta para entender este recorrido hay que recorrerlo es una enseñanza donde lo que vos querés lograr lo lográs de la magia y la magia Gracias.